¿Qué tal amigos? Estoy con... ¡Carol Sevilla! Oigan, y los invitamos para que próximamente no se pierdan la entrevista que le hice a esta niña, le sacamos toda la sopa. Totalmente, vamos a hablar un poquito de todo, un poco, echamos un chisme, ¿verdad? Pero sobre todo que vengan al show el 12 de mayo, que va a ser el que separe el mundo, voy a estar cantando y bailando, y ¿qué creen? Va a regalar entradas, así que revinden en las redes sociales y ganen esas entradas ya.